Si del campo es que vengo yo, soy campesino hasta morir Ese fue el regalo de Dios, que me dejó pa' mi existir Si del campo es que vengo yo, soy campesino hasta morir Ese fue el regalo de Dios, que me dejó pa' mi existir Pero si esta es mi traviesa, que no me aparte de los míos De mi abuelita y mi familia y de todo aquel que sea campesino